Miércoles 28 de febrero del 2024, se mantiene constante la emisión de ceniza volcánica. Reporte del monitoreo del Cenapred, actividad de las últimas 24 horas. Se detectaron tres exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Adicionalmente se identificaron 1.398 minutos de treme de alta frecuencia y baja amplitud. Como consecuencia de la caída de ceniza, se han suspendido vuelos en el aeropuerto de la CDMX y Puebla. Alrededor de las 10 de la mañana, en el municipio de Coautla, en el lugar conocido como Pasaje Estrella Roja, se registró un incendio en una taquería a donde acudieron elementos de bomberos. El día de hoy, el presidente de Coautla, Rodrigo Arredondo, acudió al Congreso local para presentar formalmente una iniciativa de ley que castiga con 7 a 15 años de prisión, a quien porte mensajes amenazantes relacionados la extorsión. Con esta iniciativa, se busca subsanar un vacío jurídico puesto que se han detenido personas con mensajes de extorsión. Pero con la sola aportación del mensaje, no se configura el delito. La presidenta municipal de Jonacatepec, Brenda Guerra Balagués, junto con los miembros del Cabildo, llevaron a cabo el inicio de los trabajos de rehabilitación de la cancha de fútbol de la comunidad de Amacuitlapilco. Los trabajos a realizarse serán la nivelación de la cancha y colocación de pasto natural, rehabilitación del alumbrado, así como de los sanitarios, vestidores y el sistema de riego. En Jantetelco, se dio inicio a los trabajos de bacheo en la avenida San José María Escrivá, con el objetivo de mejorar la vialidad y evitar accidentes que pongan en riesgo a la población. El presidente municipal de Yecapistla, el adió Rafael Sánchez Zavala, llevó a cabo su segundo informe de gobierno, en donde a grosso modo recapituló los logros se han tenido en este año las acciones que se realizaron en beneficio de la ciudadanía. Agradeció también el gran apoyo que le otorgó su hermano el presidente y diputado Paco Sánchez Zavala, ya que gracias a él y a los diputados, se lograron bajar importantes recursos que permitieron realizar varias obras.